La primera cosa que requiere un proceso electoral equitativo es que efectivamente haya un árbitro electoral imparcial. Entendiendo por árbitro electoral, cuando uno habla de árbitro electoral piensa, por supuesto, en el Consejo Nacional Electoral, pero no es solamente el Consejo Nacional Electoral. Porque, bueno, y además que cuando uno habla del Consejo Nacional Electoral piensa en los cinco rectores y el poder electoral es más que los cinco rectores. Esto es una estructura que tiene una cobertura nacional y que claramente, muy claramente, desde las elecciones parlamentarias del 2015 a esta parte, han dado muestras fehacientes y reiteradas de no tener un comportamiento imparcial.